Oye tú, sí tú, ya sabes que estamos haciendo streams en Twitch los lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo, claro que sí hermano, y no solo estamos haciendo stream, estamos rompiendo las campañas, jugando matchmaking y sacando logros, así que qué estás esperando, y por cierto, ya viste a los miembros del canal, claro que sí hermano, se le está rifando porque la verdad no esperaba el apoyo, así que muchas gracias, grandes, grandes, grandes. Y después de la intro de Infomercial ya estamos con las afueras, la misión anterior Estación Cairo fue bastante tardada, se complica un poco y es de algo de suerte, así que a diferencia de esa misión, esta va a ser bastante tranquila, así que presta atención, iniciando el nivel rápidamente vas a venir a encerrar a este vato en esta esquina y lo vas a agarrar a golpes, esto va a hacer que te des un sobrescudo, recuerda que cada vez que matamos un enemigo o destruimos un enemigo, subimos algo a golpes, nos van a dar escudo y después sobrescudo, hasta doble sobrescudo, entonces eso es genial porque ya con el Marine Hill Ground vamos a tener sobrescudo a full, después dale la metralleta a Johnson y quédate con su francotirador, esto es porque el sniper se acarrea al siguiente nivel, entonces va a ser algo útil traer ese francotirador, así que sí hermano, simplemente ven a hacer parkour aquí a los techos, esto lo expliqué en la guía legendaria, y si eres malo y no te sale, no te preocupes, la manera más fácil de hacer esto es simplemente brincar cuando veas que vas a llegar a la orilla o cuando ya estés en la mera orilla y después te vas a agachar a mitad del aire, esto va a hacer que tus patitas se acorten, te encojan y puedas llegar a hacer uno que otro brinco que se complique, después vas a venir por acá y asegúrate de que con el francotirador destruir al ground, le quieres dar su headshot, después quédate aquí arriba un poco, unos cuantos segundos para que el elite tome de nuevo la torreta y ahora si bajas, le das unos besitos, el elite se voltea y un golpecito en la espalda, ok, si te falta sobre escudo, ven y golpea esta torreta o también puedes destruir el camión que está a la izquierda, los camiones se destruyen como con 15 o 20 golpes, no estoy seguro bien ahorita de cuantos eran, y bueno, vas a venir por acá y por cierto, te recuerdo que la mira yo la tengo aquí en la pantalla para que tú más o menos sepas como está, te recomiendo que pongas ahí un tape o algo por el estilo, ok, en esta sección por lo general lo que se hace es un sword cancel, pero como la mira no se puede poner en rojo, vamos a hacer un melee cancel, que es básicamente lo mismo, pero en lugar de hacerlo como con la espada, a pesar de traer la espada en realidad estamos como en el rango de golpear y lo que estamos cancelando es ese pequeño impulso que te dan al golpear, no el de la espada, después vas a venir hacia el ghost y en cuanto tengas el ghost vas a venir hacia acá atrás con toda la velocidad del mundo, quieres hacerlo lo más rápido que puedas porque aquí atrás hay dos ghosts que están persiguiendo este warjo y si llegas lo suficientemente rápido estos dos ghosts no van a aparecer, ok, después si te hace falta vida porque a veces el phantom se pone medio bélico, destruye este autobús igual unos 20 golpes y cuando veas que explota quiere decir que ya, ahora sí, vámonos, después este brinco aquí no es tan difícil, intenta colocar la granada más o menos ahí y cuando explote vas a salir volando, no tienes que avanzar, no tienes que hacer nada, la calavera ayuda bastante y ya que estás aquí en este techito te vas a venir aquí al lado de esta pared, te vas a dejar caer por aquí y con esto ya estamos afuera del mapa hermano, ya con eso nos vamos a evitar a los francotiradores, a los grunts con torreta, a los grunts con pistola de plasma, simplemente ven por acá y rodea desde afuera aquí sobre el agua toda esta sección y ahora para regresar al mapa no es tan sencillo como podrías pensar, hay una barrera invisible que está aquí a nuestra izquierda entonces la manera de evitarla es venir pegado aquí a la pared que está hasta acá y por aquí volvemos al mapa, aquí hay un francotirador, ten cuidado con ese man, simplemente metele velocidad y vas a activar el warthog, no te frenes porque a veces si te frenas el warthog no aparece, eso lo descubrimos igual, entonces ven por acá ya sabes hasta que diga zona de velocidad, cuando dices zona de velocidad te das la vuelta, bajas aquí y va a venir el warthog, baja este man para que ya no se suba o mejor dicho para que ya lo deje de conducir y si te falta otra vez sobre el escudo vienes y agarras a golpecitos al ghost que traíamos y en cuanto explota pum sobre escudos, después trepamos al warthog y esperamos a que los dos marines se trepen, aquí se bajaron estos dos porque detectaron que el ghost iba a explotar y fue así como de nooo y pero ya después se suben, después esta es la manera de conducción que yo encontré, puede que haya unas más seguras o mejores pero pues la verdad me da mucha feo que andar matando, vas a trepar el warthog aquí arriba, vas a lanzar una granada de distracción y después a toda velocidad por aquí arribita esperando que ninguna de las balas sea una bala mamadísima, ok, aquí dando un punto de control y hacemos exactamente lo mismo, granada de distracción, te recomiendo por cierto lanzarla más arriba que yo, la mía prácticamente no sirvió de nada, granada de distracción y vas a venir por acá, lo que yo quería que era subir de nuevo a la rampita pero me salieron son balas mamadísimas, una de las calaveras hace que básicamente los objetos se puedan voltear bastante fácil disparándoles entonces ya sea por el lejoneador o por las de plasma lo que caiga pueden hacer que tu vehículo de vueltas como locos y te puedes dar cuenta aquí simplemente la torreta me hizo dar aquí vueltas como maldito imbécil pero básicamente así es como está este asunto ok pasa, espera que las balas no estén mamadísimas y después vas a venir esquivando la mayor parte de disparos usando pues los cachos estos de vehículos de protección y ahora en esta sección por la izquierda sin ningún problema vas a venir por acá y después vas a bajar la complicación aquí que puede ocurrir es que todas esas balas te voltean, de hecho aquí es donde yo morí y pues sí, simplemente es cuestión de esperar que las balas mamadísimas no te volteen y venir por acá ya sabes, recuperamos escudos con este camión y después aquí hay un ghost, también podemos recuperar escudos con el ghost o con alguna de las otras partes de vehículos que están destruidas y esto lo hacemos porque en realidad estamos perdiendo tiempo necesario de perder recuerdas que vienen como tres vehículos que transportan enemigos, bueno, quieres hacer tiempo para que ellos avancen y ya no te tengas que preocupar por ellos más adelante así que simplemente seguimos esperando un poco, aquí yo estaba buscando al marín porque lo perdí y los marines son importantes para que absorban las balas y listo, ahora sí, vamos para allá aquí todavía me falta sobre escudo, no estoy a full, aunque se ve medio blanco, no está completo el sobre escudo entonces si te pasa lo mismo te recomiendo que vayas a destruir algo de lo que veas por aquí tirados un ghost, vehículos, porque la neta si va a ser necesario el sobre escudo completo para lo que viene a continuación ok, aquí transición mágica porque me mataron porque me faltaba sobre escudo pero ya que ahora sí estoy con sobre escudo completo a toda velocidad esquivando a esos vatos después aquí la tercera este vehículo porque recuerda son tres, dos se quedan estacionados ahí el tercero avanza, vas a esperarte tantito todavía a que el tercero llegue al final del recorrido ya que llegó al final tú vas a venir por aquí sin problemas, de hecho ahí me dieron un checkpoint y ahora lo único que queda es venir por el lado izquierdo y como en la guía legendaria esquivar a todos estos vatos esperando pues que ninguna de las balas sea como mamadísima y te frene y así simplemente venimos por acá, aquí en cuanto me di cuenta que me volcaron y se pusieron bien bélicos decidí terminar la misión caminando y listo, eso fue las afueras espero que te haya gustado, el tiempo real fueron como unos 15 y 16 minutos pero pues ya cortando las muertes y todo ese rollo quedamos en 7 minutos así que gracias por ver, yo soy Pedrogas y hasta la próxima